Bienvenidos a otro vídeo de Clash Ansia con Óscar. Estamos en Pokélas Legend. Hoy vamos a evolucionar a Cadabra en Alakazam. Vamos a ver lo que necesitamos. Vamos a darle a la pestaña de Evolve, que es evolución, y lo único que necesitamos es subir su felicidad. Ahora, el resto de objetos los tenemos conseguidos, así que vamos a irnos a felicidad y vamos a ir al objeto más grande que podemos conseguir. Para eso nos vamos aquí. Vamos a configurar un equipo. Yo creo que con este no nos puede valer, aunque nos recomiendan insectos, plantas y eléctricos. Vamos a hacerle caso, eléctrico, insectos y vamos a llevarnos un planta y entramos. Vamos a pasarnos las fases rápidamente para ir consiguiendo objetos. Si queréis podéis darle automático. Las pasarán más rápido. Aquí está, ya ha pasado. Así van obteniendo experiencia. No hemos obtenido el objeto que buscábamos. Buscábamos la pila, que es la que le da la felicidad a Cadabra. Ahí ha vuelto a caer nuestro Pokémon de tipo planta. Y ha caído también Charizard. Creo que me he equivocado porque lleva Charizard. Ahora me acabo de dar cuenta. He caído. No entiendo por qué llevaba Charizard. Vamos a darle a Back, vamos a configurar bien el equipo. Yo creía que no llevaba Charizard. Vamos a entrar otra vez. No pasa nada. Changet. Vamos a poner ahora sí a Seasor. Dice que no tenemos el poder recomendado. Pero vamos a entrar. Yo creo que no lo pasamos. Ahora nos queda la última. Volvemos a usar la habilidad de Raichu. Siempre vamos a intentar usar la que son dos. Y ahí, ahora sí, no teníamos el nivel recomendado, pero como veis, nos lo pasamos. Vamos a hacer nuevamente, vamos a intentar coger tres o cuatro pilas para evolucionar. También dependen de los ataques que nos hagan los demás. Ahora nuestra planta va a caer con Articuno, si no me equivoco. Ahí está. Ahí está. Aquí está. ha quedado vivo, es el único como veis depende de de la suerte si no sacamos 3 estrellas lo tenemos difícil, también podemos hacer la raid, de acuerdo vamos a ver, el tipo 1 se ha cargado ahora si se ha cargado a nuestro nuevo antiguo planta vamos a matar a todo ese equipo en un momento cuando es uno solo pues si utilizamos ahí está, otra vez con 4, vale alternativo, también recuerdo que llevo un equipo que no es todo planta pero lo que no sé voy a salir un momento porque no me cuadra no estoy obteniendo ninguna pila y a mi lo que me hace falta son las pilas nos hace falta nos hace falta una pila más vamos a vamos a intentarlo de nuevo nos hace falta una sola pila más y llegaríamos a la felicidad vamos a ver si combatiendo esta última vez lo obtenemos llevo un equipo un equipo no muy fuerte el más fuerte de mi equipo es Raichu mi planta va a caer contra el tipo 1 era de esperarse pero ahora van a caer todos contra Raichu ahora solo queda Raichu no hemos obtenido las 4 estrellas en esta ocasión vamos a ver no obtenemos la pila lo vamos a hacer una vez también podéis hacer Raich si os lo habéis pasado yo es que me quedan muy pocas tarjetas y no quiero consumirlas todas porque después cuando no tenga tiempo y me haga falta de verdad hacer una Raich no voy a poder hacerla vamos a acabar esta fase rápido ahí han vuelto han vuelto a acabar ahora nos han matado vamos a no pasa nada acá hay de nuevo esto es perseverancia esta nos la pasamos rápido lo malo es esta que siempre acaban con nuestro tipo planta acabamos esta también rápido sin demasiado daño ahora vamos a ver si acabamos rápido con a la casa antes de que nos mate aquí está cuatro estrellas depende de cómo ataque la máquina aunque llevéis vamos a ver aquí está la pila con lo cual ya podemos evolucionar a cadabra en abacazán aquí habéis visto dónde se obtiene con esta pila bien ahora necesitamos cuatro inciensos y cuatro cascabeles aquí sí vamos a usar la raíz de acuerdo vamos a darle a raíz tenemos dos necesitamos otros dos le damos a raíz nuevamente no los tenemos parece que nos hemos quedado sin intento aquí vamos a otro le damos a raíz no conseguimos ninguno le volvemos a dar ahí está los que necesitábamos eso ya lo tenemos eso ya lo tenemos y ahora lo que necesitamos son inciensos vamos a ir aquí que nos queda un intento y luego tenemos uno necesitamos dos aquí nos hemos quedado sin intento nos vamos al siguiente le damos a raíz necesitamos uno de acuerdo ahí está ya lo tenemos un full le subimos al nivel 20 de felicidad nos va a aprender una nueva skill un nuevo ataque y por supuesto cambia como aquí tenemos la nueva skill vamos a irle subiendo los ataques y como veis ya tenemos todos los requisitos para evolucionarlos así que sin más vamos a convertir a nuestro cadabra en alakazán ahí lo tenemos ya evolucionado aquí vemos sus atributos recordar que se lo podemos subir que las skills subirán su poder la felicidad subirá su poder que el nivel de fusión también subirá su poder y que si hacemos esto también sube su poder voy a bloquear uno que ha subido bastante vamos a bloquear otro bloqueamos otro 233 vamos a intentarlo de nuevo a ver si sube más 232 ha quedado más bajo 213 vamos a intentar que vuelva 255 vale aquí está mejor aquí vemos los atributos como ahora han cambiado un poco y también podemos cambiarle lo que es la habilidad pasiva vale a la que más nos interese esto aumenta la velocidad vamos a intentar que nos toque aquí esta es mejor ha incrementado radio de las skills un 6% nos quedamos con esa habilidad vosotros ir probando tenemos aquí un bonus los recibimos y esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que os sirva y espero que os ayude y nos vemos en el próximo vídeo por el vídeo